Que se molen los huevones Hoy vamos a hacer unos reticos aquí en la cancha Para demostrarles el talento Lo que es la verdadera magia Hoy estoy con una persona muy especial Una maquina A ver, quien esta por aca Ay 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 El Villa Quédense para que van los reticos melo ¿Está melo para hoy o que? ¿Estamos la magia? Estaba desde tempranito con la bendición de Dios Ay 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 que belleza Vamos a ver que es la que hay, listo Que se molen los huevones Muchachos, muchachos La buena ¿Cómo vamos pues? Que pues sin menos pues Ay vamos, ahí vamos ¿Está preparado o que? Del todo, muchachos No les olvide Humildad Humildad Vamos con toda Vamos con toda Por un chorizo mal envuelto El dado me indica a donde patear Que soy yo, vamos A ver, a ver Dame una buena pues Mocha, mocha rech Mocha ángulo izquierdo No, pero yo tengo mi mocha activa A ver Barba hasta listo Venlo A ver Tiene la mocha activa Tiene la mocha activa Vamos a ver Villa A ver que es la que hay A ver Abajo duro Abajo duro No le da No le da Prevenir lesiones A ver Que fue eso La tiré fue arriba Que fue eso Condicione el terreno Arquero no vino hoy A ver Dame una buena Abajo izquierda Abajo izquierda Arriba izquierda Arriba izquierda Se va a burlar de mi Pero Arriba izquierda Yo veo Freddy Oita No, pero izquierda Es el De palo Exacto Pero usted Con la derecha Yo estoy Con la mocha Pensando que era izquierda Pero Pero Que fue ese chute Pero Muchacho A ver No Otra vez Mocha Mocha ángulo derecho Ay Ay Vamos a ver Que es la que hay A ver A ver Ay 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 Mucha Ahora sí Mucha ángulo izquierda Mucha ángulo izquierda Vamos a ver Que hay Ah A ver La uña Ah Cuidado Adiós Mucha Vida Ay 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 Un palo Lo vimos Abajo izquierda Bien Esta ni está fácil Abajo izquierda No Que cono Rejalo bien El lado está diciendo Todos Todos Lo hacemos contrario Ay Otra vez La mocha Mocha ángulo derecho A ver A ver A ver Uy Ay Con la mocha A ver Pero era ángulo Se la valemos O que Un ángulo Abajo Se la valemos Ahí No dice No dice Angulo Pero no dice Ángulo Arriba Se la valemos Se la valemos Se la valemos Yo no he hecho Ningún gol No fuimos Arriba izquierda Vamos a ver Que es la que hay Arriba izquierda A ver Porque no vino Si lo que es que hay un hueco todo suave Pero es por eso No por nada más Mucho ángulo derecho Otra vez Pero cambia Cambio porque salió la mima Y no se vale No se vale Otra vez la mima No trae la mima No, no, no Se vale Arriba derecha Arriba derecha Arriba derecha Ahora sí Es que ese hueco Muchos Miren ese hueco Miren ese hueco Tengo los reyes A ver Una buena Mi fue No Mucho ángulo izquierdo Mucho ángulo izquierdo No No Uy Barba El barba Está para lo más difícil Arriba derecha Esa ahí está Oye Oye Allá A ver Barba A ver A ver Pero arriba Que de verdad Miren ese hueco Es que ese hueco Da mucho miedo A ver Una buena Pues Abajo izquierda Así es esa buena Pues Abajo izquierda A ver No 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 Arriba izquierda Arriba izquierda Esa ahí está buena A ver Yo veo perfecto A ver A ver Muchacho Una puesta Si es la mía Bien Abajo duro Está buena Abajo duro Esa buena Esa buena Con la mocha Buena Bueno Bueno Pero no fui Bale Es fácil Así hizo Así hizo Así hizo Así hizo Esa mocha de Villa Ay ¿Qué es eso? A ver No, pero buena Buena, buena Buena No, no Estaba haciendo bullying con la mocha Abajo izquierda Abajo izquierda Arriba izquierda Pilla Pilla El peinare Uy Y Arriba a izquierda Arriba izquierda el último va a ser mía listo, ya lo di larga rápido no mochangulo derecho mochangulo mochangulo a ver demostra la magia cuando me muestran aquí es porque era mocha mochangulo muchachos eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por ver el video si les gusto denle like, suscríbase aquí en notificaciones y todas las vueltas nos vemos en el próximo video muchachos que somos leones muchachos muchachos es que yo soy muy malo pero yo lo voy a hacer vamos a ver el arquero a ver arriba izquierda a ver yo me veo izquierda es aquella tiene futuro tiene futuro una palabra es la mocha es la mocha es la mocha es muy suave la verdad qu** que no y y